¿Por qué están en otro diario? ¿Me afectan algo? Saladillo, 7 de agosto de 2012. Saladillo, 7 de agosto de 2012. Saladillo, 7 de agosto de 2012. En pos de tu labor y desempeño a lo largo de tu extensa y brillante trayectoria como político. Pergaminos logrados y que nadie podrá olvidar. Por razones de índole personal y por compromisos asumidos con anticipación, no podré estar presente en este merecido homenaje. aún así no quise dejar pasar mi sentido recordatorio a una persona que con sus principios ha regido mi vida política Contador Jorge Abel Faret A la juventud radical, a las autoridades del comité y a todos los que están presentes y bueno, la verdad es que se han dicho palabras tanto las que se leyeron como las palabras que ha dicho Nano creo que reflejan claramente lo que era en cuanto a la militancia, me parece que ese es el mejor legado que podemos recoger de él su militancia que estaba siempre al pie del cañón ya sea para discutir los problemas que afectaban al país o al partido en el comité nacional donde tuvo que desempeñarse o militato acá en Saladillo recorriendo a los afiliados y visitándolos para en definitiva llevar el mensaje de nuestra causa que es la unión cívica radical así que bueno, creo que todos tenemos que tomar ese legado es un legado que no le pertenece a nadie sino que nos pertenece en realidad a todos y bueno, con ese legado sacar adelante a nuestro partido porque la verdad que el país necesita una alternativa de gobierno y esa alternativa debe ser la unión cívica radical muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.